Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria, mis ojos están en todos lados, o sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere, sí señores, no pueden mover un dedo, un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia y bien, me gano la vida haciendo negocios, así que pues fresco, tranquilo, ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias, plata o plomo.